Hoy, 26 de julio de 2017, es una fecha para recordar. Venimos saliendo de la Procuraduría General de la República, siendo testigos de la firma de la Escritura Pública del traspaso del lote entre la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud. Hoy concluyen aproximadamente 25 años de lucha para lograr la consolidación de este traspaso y darle ahora sí la oportunidad a la Caja Costarricense del Seguro Social de que haga una inversión importante en este hospital y podamos dar paso a un área nueva para las especialidades médicas y para la atención de emergencias. Esto abre oportunidades importantes porque, además, en este traspaso se le gira una suma de varios millones de colones de la Caja Costarricense del Seguro Social al Ministerio de Salud para construir la nueva área de salud del Ministerio de Salud en el lote que recibe la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero también es cierto que la Caja Costarricense del Seguro Social ya tiene en su portafolio de proyectos la inversión que se va a hacer en este nuevo terreno y ahora sí vamos a dar paso a esta nueva oportunidad que va a traer un beneficio enorme para todos los griegos y griegas pero también para muchísimos otros ciudadanos de los cantones circunvecinos. Así que estoy muy contento por este esfuerzo que hemos venido realizando a lo largo de muchísimos meses desde mi despacho pero también debo agradecer la coordinación y el apoyo de grupos organizados de la sociedad civil y de los trabajadores que se suman a la voluntad de las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y del Ministerio de Salud para este gran logro.